Se llevó a cabo la reunión por la obra de gas natural en el barrio El Canal. Te digo que no esperábamos tanta gente, han venido incluso de otros barrios a, por lo menos, ir informándose de cómo se desarrolla el tema de la obra de gas. Nosotros, hace tantos años que lo estamos esperando, y nos llegó así de golpe, así que necesitábamos información, sí o sí. Ya hemos tenido una reunión previa a los vecinos, el 6 de mayo, para informarnos, para saber cómo teníamos que el gabinete, qué colocar, para que te cobren, para que no te cobren. Ya eso está superado. Bueno, el viernes nos llamaron para ver que querían tener una reunión con los vecinos, con el director de Carlos Faga. Por supuesto. Sí, cómo no, vengan, con los brazos abiertos, lo esperamos. La palabra oficial es muy importante. Más allá del costo que tiene el proyecto este del gas natural, ¿en qué más lo benefician ustedes? Bueno, nos vinieron a explicar, aparte de todo lo que ya sabíamos, del costo de la obra, de la red interna, cómo lo teníamos que manejar. Y lo que está ofreciendo Bancor, que es una tasa muy baja de interés, al 6%, actualizada con uva, para la obra interna, únicamente, porque ya la obra de la calle está bien... Tenemos varias cuotas para pagar. O sea, las facilidades para pagar la red domiciliaria de Carlos Faga es muy amplia, que tenemos hasta 36 cuotas. Pero la obra interna, que es lo caro, es lo que el Bancor nos daba. Bueno, a raíz de eso salió otra propuesta, como escuchaste. ¿Y qué va a pasar con los vecinos que no pueden pagar la conexión? Bueno, esta obra no es de pago obligatorio, o sea, que el que no se quiere conectar, no se conecta. Lógicamente, yo creo que todos tenemos ganas de tener el gas natural, pero hay que tener el dinero para hacer la obra. Entonces, nosotros le proponíamos, ya se lo habíamos propuesto el año pasado al directorio de Carlos Paz Gas, de con los fondos del dinero que estamos pagando todos, todos los vecinos de Carlos Paz para la obra de gas, se sacara, se hiciera un paquete con todos los profesionales que hagan falta, con quien hagan falta, y se hiciera una evaluación de los vecinos que no se pueden conectar porque no pueden hacer la obra interna, que Carlos Paz Gas les hiciera la obra, les pagara la obra y después se ha desconectado con facturas. Es decir, como hubo un momento, decían, con el gas puesto en la hornalla, ahí recién empezara a pagar tanto el consumo como la obra interna que nosotros estamos pidiendo que se haga con Carlos Paz Gas. Bueno, no sé, ya lo habíamos visto nosotros el año pasado con el directorio de Carlos Paz Gas. Es engorroso, es trabajo, pero es dinero de los carlos pasenses, es dinero nuestro. Y yo creo que no tenemos que hacer como el viejito que guarda la plata abajo del colchón. Tenemos que usarlo para la gente que realmente lo necesita. Que se hagan todos los estudios que haya que hacer, pero que se les pueda prestar el dinero así. La otra propuesta mía es porque mucha gente está diciendo que tendría que ser de pago obligatorio para todo el mundo. No, no coincido con eso porque no fue el espíritu con que se hizo la ordenanza cuando la hacía Carlos Paz Gas. Pero sí nosotros, el año pasado, los vecinalistas del sur, presentamos, les dijimos de una propuesta. ¿Por qué aquella persona que tenga más de dos propiedades, sea que la otra la tenga en La Rioja, en Rosario, en Buenos Aires, y que aquí en Carlos Paz no se quiera conectar al gas, cobrarle la red domiciliaria? Porque no puede ser que nos vengan a atrasar a nosotros. Vamos a ver, no es fácil. Tenemos que juntar muchas voluntades para cambiar esa ordenanza. No, vuelvo a repetir, no de pago obligatorio, sí de aquellas personas que tienen más de dos casas en Carlos Paz y que las tienen de veraneo. O para alquilarlas. Bueno, Roberto, se llevó a cabo ya la reunión con los vecinos del barrio El Canal. ¿Cómo va a seguir el proyecto ahora? ¿Cuál es la discusión que se llevó a cabo? Bueno, a ver, vemos bastante interés de la gente, no solamente en esta reunión, sino en la que tuvimos la semana, esta misma semana, no, perdón, la semana pasada, en el barrio Sol y Río. Pero, bueno, la gente está muy ávida de las informaciones necesarias para ver cuáles son las obras que tienen que hacer y lo que tienen que pagar, ya sea para hacer la interna o para conectarse a la red. ¿Cuál es el primer sector con el que comenzaría? Nosotros ya estamos terminando la parte de obra propiamente dicha en lo que va de Juncal hasta la calle Eva Perón, en el barrio San Ignacio, y desde Perón hasta el Río, todo este sector, que es el más grande de Villa del Río, ya lo estamos, la parte de la obra está prácticamente terminada. Eso va a demorar para que estén habilitados el gas unos dos o tres meses máximo. Y apenas terminemos este sector, cruzamos Juncal y vamos a hacer Honduras, Juncal y La Costanera, todo ese sector ahí. Para después sí ya pasar del otro lado de la cárcara. ¿Algunas familias del barrio podrían pasar en invierno ya con gas natural? Y no sé cuánto se demorara el invierno este año, pero tenemos dos meses largos por delante antes de habilitar este sector. Algo para los que vayan adelante, que han venido muchos a mostrarme que ya tienen los planos de la interna aprobada, esas personas, alguna parte del invierno la van a poner para hacer calefaccionadas. ¿Aproximadamente se sabe cuántas familias podrán tener gas natural? En todo el proyecto que incluye barrio Cana, La Rosa y Villa del Río, son 1.185 familias. La Rosa y Villa del Río